Los esfuerzos no cesan a la hora de buscar a Antonio Ortega, el joven de 32 años desaparecido el 22 de enero en Torremolinos cuando salía a dar un paseo con su perro. Por el momento no hay rastro ni de él ni de su mascota, por lo que de nuevo se ha llevado a cabo un amplio dispositivo para encontrarlo, que ha estado coordinado por la Policía Nacional con la participación también de Policía Local, Protección Civil, Infoca, Bomberos y El Grea, a los que se han sumado numerosos voluntarios y el alcalde de Torremolinos, José Ortiz. Entre los días empezamos por una cueva aquí detrás, vinieron expertos en Bomberos que se metieron en la cueva, estuvieron por si se hubiese introducido ahí, pero no apareció, y evidentemente entonces empleando los medios técnicos que dispone el Grea, que nos pone a nuestra disposición, se establece una serie de planimetrías, se dan unos geolocalizadores a los diferentes grupos de trabajo para no volver a repetir los sitios que tenemos que ir a ver, y así vamos avanzando poco a poco, una especie de círculo concéntrico, para no dejarnos ningún espacio así y no repetir los espacios. Todo el operativo siempre del dispositivo de emergencia sanitaria, siempre está a una disposición de todo el dispositivo y aparte en una crona rapidísima, es decir que el hecho de que no lo tengan aquí nos quiere decir que no esté, es decir la disponibilidad de asistencia sanitaria es inmediata. Antonio Ortega mide un 80 de altura, tiene el pelo castaño y pesa 72 kilos, necesita medicación y en el momento de su desaparición no llevaba dinero, teléfono móvil ni documentación. La última vez que lo vieron vestía pantalón negro de chándal, sudadera de color blanco con capucha roja y zapatillas azules, e iba acompañado de su perro de tamaño medio y color marrón. Al margen del operativo oficial coordinado por la policía, a través de redes sociales se ha hecho un llamamiento para que voluntarios se sumen a una búsqueda este sábado, por lo que los agentes advierten de que quienes quieran participar en la misma deberían contar con un seguro que garantice cualquier incidente que pudieran tener durante el rastreo. Se trata de sumar pero de alguna manera que estén coordinados para que tengan su sentido y además que también hay que advertir a la gente que quiera participar que tenga algún tipo de responsabilidad civil porque claro es una zona bastante agreste que puede surgir algún problema y en vez de ayudarnos genere otro problema adicional de rescate o algún accidente o algo, ese es el motivo. La familia de Antonio cree que el joven se fue a pasear a su perro a la sierra de Torremolinos y se desorientó, por lo que piden la colaboración ciudadana también de los vecinos de municipios limítrofes como Penalmádena, Alaurín de la Torre o Málaga para que en caso de que crean haberlo visto o tengan cualquier información que pudiera ser relevante avisen al 112.